a Ban Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Mi nombre es Cindy Herrera, asesor de familia, fuente de luz, memorial service, servicios de cementerio y un funerario privado. Estamos ubicados en Santiago, San Francisco de Macorís y ahora con una nueva sucursal en San José de las Matas. Tenemos lotes muy conocidas como bóvedas subterráneas, jardines familiar, subterráneas, panteones familiar, con una estructura en concreto armado sobre la tierra. Fuente de luz, memorial service, se encarga de todo desde la funeraria hasta la morada final. Con tan solo un inicial, cuenta con la previsión y cuotas con fácil acceso. Pagos mensuales, cuales pueden ser personalizados basado a su estatus financiero y o presupuesto. Para mayor contacto, puede comunicarse conmigo al 609-902-9922. Estamos abiertos a apoyarte y orientarte para que tomes la decisión. Es algo inevitable, cual hacía falta en San José de las Matas. La Policía Nacional te invita a la carrera regional 5K y 10K este domingo 21 de abril. Punto de encuentro, Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros. Atletas y población santiaguera se abrazan a través del músculo y el deporte. Ven y disfruta de un espacio de integración deportiva. Encuentro familiar y sana diversión para celebrar por todo lo alto. El 88 aniversario de la fundación de nuestra Policía Nacional. La cita es el domingo 21 de abril en el Gran Teatro Regional del Cibao. La actividad inicia a las 7 de la mañana. Para inscripción y más información, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Carrera Policía RD y Arroba Policía RD. O visitando la página santodomingocorre.com.deo. Primera Carrera Regional del Cibao. Invita a la Dirección General de la Policía Nacional. Haciendo Historia. Floristería a la Primavera le pone color a tus sentimientos. Porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti. Combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso desde 1979 te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.deo. Visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138 o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería a la Primavera. Desde 1979, sirviéndote flores con amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tenemos candidatos, en el caso de diputada, como Nicaoli de la Mota, pero es una premisa del Partido Generación de Servidores. Vicepresidenta. Candidata vicepresidencial del Partido Generación de Servidores. Varios diputados entre la candidata vicepresidenta, Nicaoli de la Mota. Ese colín lo dejó loco. Yo creo que sí. A Jesús, a Jesús. No, no, recordemos que han habido varios debates y los que han salido muy sobresalientes han sido los diputados de Generación de Servidores. Que han hecho eco de la propuesta principal del candidato presidencial, Carlos Peña, por el mismo partido Generación de Servidores. Y que también, Nicaoli de la Mota, fue la más reciente en participar en el debate. En el cual también promulgó, mejor dicho, hizo eco de la propuesta de Carlos Peña. El lunes, a propósito, viene el candidato a senador por la provincia de Santiago de Generación de Servidores, aquí en el show de Nelson. Muy bien. Entonces, él propone eliminar 11 ministerios, señor Javier. Escúchame, mi hijo lindo. Todos los de Generación de Servidores son gente pensante. Hay un sinnúmero de hombres y mujeres de partidos minoritarios que tienen un conocimiento extraordinario de lo que le favorece al país. Y los partidos mayoritarios, en la gran mayoría de los casos, no tienen opciones ni acciones que lo beneficien a ustedes. La mayoría de los partidos mayoritarios, lamentablemente, no hay nuevas propuestas. Solamente es mantener el mismo anillo que está caracterizando a la República Dominicana. Y más en el del oficialismo, que incluso en los debates se pudo evidenciar que ellos, en vez de llevar propuestas, que a eso es que se va un debate, siempre sus ideas iban en torno a que iban a continuar el plan de gobierno del presidente Luis Abinader, que iban a continuar con las obras. Pero eso deja de entrever que para ellos todo está bien. Sin embargo, siempre hay oportunidades de mejora, y eso es lo que la población quiere escuchar. De esas oportunidades de mejora, ¿cuáles proyectos, cuáles planes, cuáles propuestas tú me vas a presentar? ¿Cuáles tienes? Claro que sí. Siempre, muchos de los candidatos del actual gobierno, lo que hacen es promocionar las obras que se han venido realizando en la actual gestión. Cuando se han cargado a Luis en los hombros. Exacto. Fui el MVP del PRM. Claro que sí. Y entonces, Luis, el PRM lamentablemente no tuviera esa fortaleza que representa actualmente el gobierno. Luis Abinader ha sido la cara de la moneda, la cara bonita. El que resuelve. El que resuelve. Tanto así que el candidato a senador de Santiago, Daniel Rivera, que ñamíferamente se percibe como candidato. Es un concepto como muy... ¿El verbo ñame de tuberculosis? Sin ofenderlo, ñame. Ah, ok. Luis se lo tiene que echar al hombro. Obligado. Si Luis no se lo echa al hombro. Se lo echó al hombro ya. Mira. ¿Lo ha hecho con los demás candidatos? No, no, no. No con todo. ¿Por qué no se echa al hombro a Franklin Romero? Imposible. No es necesario. No, porque Franklin es un veterano ya. Un veterano. La política tiene experiencia. El presidente sabe que no lo necesita. Estuvo aquí Franklin. Si tú supieras que hay muchos que tienen más experiencia política que el actual senador de la provincia de Duarte. Por supuesto. Y no necesariamente, verdaderamente necesita más a Luis Abinader. Pero el único senador que le pone la tapa al pomo a cualquiera de la presidencia, Franklin. Claro que sí. ¿Cómo así? Que lo manda el diablo a quien sea. Sí. A quien sea. Una cosa es lo que se presenta al público y demás. Pero hay situaciones dentro de los partidos en las cuales, obviamente, ellos no van a demostrar que no están en desacuerdo. Así es. Y la gran mayoría de los casos de la cosa que pide Franklin están en desacuerdo. Exactamente. Es tanto así que nosotros conocemos la opción que hizo ese tipo. Pidió una carretera en San Francisco. Sí, sí, sí. Y le dieron vuelta. ¿Y tú sabes qué hizo? La hizo él. Contrató a Ecosisa. ¿Son cuántos? 80 millones. Téngalo. No, porque él ha dicho, dijo aquí, manifestó en su visita que lo de él es con el pueblo. O sea, que lo de él está de parte de su pueblo, de las necesidades de su pueblo. Franklin Romero pertenece al PRM, pero Franklin Romero no necesita del gobierno para hacer las obras de su provincia. Sí, y puedo identificar que antes de ser diputado y senador, hizo escuela, César. Sin embargo, eso deja mal parado a su organización política, porque si es algo en pro y en beneficio del pueblo de San Francisco, de la provincia de Duarte, tienen que apoyar al funcionario. Tienen que apoyar, porque Franklin no puede echarse todo eso. Porque hay muchos celos. Ni él, ni ninguno, ni ningún senador debiera de tirarse todo eso. Lo que sucede ahí, contestándole a Nicole, como son 32 provincias, entendemos de que cada presupuesto, cada plan y demás, obviamente. Pero yo entiendo que la provincia de Duarte es una provincia boomante a nivel económico, es una provincia en desarrollo, que si no está en el orden de prioridades de un programa presidencial, entonces estamos mal. ¿La Bobo y Romero? ¿Eh? Bueno, estuvimos conversando con él, estuvimos conversando con él, he visto eleccionar políticos, pero tiene que convencerme más. ¿De qué hay que hablar más con él? ¿Eh? ¿Conocer más las propuestas de él? ¿Eh? ¿Conocer más las propuestas políticas? ¿Quién tiene que convencerme más? Yo no sé. De eliminar varios ministerios del gobierno. Yo estoy de acuerdo. Ante la propuesta del candidato del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, de que eliminaría, si llegue al poder, al menos 11 ministerios del gobierno dominicano. ¿Él dijo cuáles? Para evitar la duplicidad de funciones. Entre ellos menciona el Ministerio de la Mujer. Se fue. El Ministerio de la Juventud. Se fue. El Ministerio de Administración Pública. Se fue. El Ministerio de Cultura. Se fue. El Ministerio de Educación Superior. Se fue. El Ministerio de Deporte. Y el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Deporte es como que hay que hacerle una, como cotejarlo. Un ajuste. Habrá que ver con qué lo uniría. Es que el Ministerio de Deporte no puede ser un comercio en este país. Pero que el Ministerio de Deporte no aporta verdaderamente al deporte en este país. Entonces, lo que digo es que el Ministerio de Deporte, lo primero que tiene que hacer es deporte para la niñez. Para la adolescencia y amateur. Señor. Usted sabe, más que nadie, usted porque usted es una persona de mucha experiencia, que lamentablemente los deportistas al momento de querer representarnos fuera. Eso da vergüenza. En competencias. Tienen que hacer recolectas. Vergoenza, vergüenza, vergüenza. Y aparte de hacer recolectas, cuando ganan una medalla de oro, tiene que arrodillársele al gobierno de turno para que le dé un ranchito. Y vive en coño en una cañá. Vamos a tomar el ejemplo de varios países. No me voy a enfocar. No voy a hablar de Estados Unidos, no voy a hablar de China, no voy a hablar de... Sino que cuando ya un atleta nos va a representar o va a representar a su país, hay que brindarle todas las facilidades. Hay que comprarle los equipos necesarios. Si se le tiene que pagar la estadía, se le paga. Lo que sea. Porque ya de una forma u otra, representar nuestro país es un logro. Y nosotros tenemos que apoyarlo. Ahora bien, cuando ese atleta, con Dios por delante, gana, ahí queremos venir simplemente a hacer fotos, a traer la medalla al Palacio Nacional, tirarnos una foto con el presidente en turno y ya. Como el padre sinvergüenza que no mantuvo a su hijo, pero cuando se lo firman, ahí estamos. Ahí aparece. Ese es mi hijo, yo lo apoyé. Es triste, es penoso. Dame los míos, los par de millones. Y eso lamentablemente ha pasado. Por ejemplo, ahora mismo, vienen los Juegos Olímpicos. Se hizo una propuesta, o más bien se hizo un anuncio de que se le va a dar un premio económico a los que traigan medalla de oro. Pero, ¿cómo la van a traer de oro si tú no los apoyas económicamente con comida, con una vivienda? Que la mayoría de ellos son de escasos recursos. ¿Cómo viven dentro de los estadios, dentro de los planteles? ¿Cómo viven? ¿Cómo están? El desastre. Hace un tiempecito se hizo un trabajo muy importante. Las diferentes ciudades deportivas que tenemos nosotros en el país. En San Domingo, Santiago, La Barranquita, San Francisco de Macorís, hay una mini ciudad deportiva. ¿Santiego qué? La Barranquita. Y eso existe. Existe la ciudad deportiva como nombre. Yo hice un trabajo de investigación en La Barranquita, y la verdad es que han durado muchísimo para el tema del remozamiento. No, es un desastre. De la adecuación. Es un desastre. Si se ha invertido un dinero. Si hay una competencia. Yo no iba a hablar. Si existiera una competencia de búsqueda de cacata. En La Barranquita. Y de serpientes. Y de serpientes. Y de culebras. Y de culebras y demás. Ahí nosotros podíamos participar, porque ese terreno está perfecto para eso. Es venoso. Nosotros, La Barranquita y la Amazona, solamente la diferencia de nombre. Ay, Dios. No hay razón. Yo fui ayer y salí con los tenis llenos de cabillo. No hay razón. Ustedes están hablando. Escuchen el nombre. Ciudad Deportiva. Claro. Y de verdad. Lo decimos así ya en chanza, porque nos apena. No, no, no. Nos apena mucho. Eso es terrible. Claro. Mira, ahí hay un estadio que lo usa Luis Polonia. Y yo creo que a los únicos que se le están sacando provecho. Porque al techado, ¿qué provecho le están sacando? Ninguno. Es que está deteriorado. No está en funcionamiento. O sea, coño, pero es una falta de respeto. Y Luis ha ido dos veces allá. Allá a La Barranquita. En uno de los viajes que la ha dado. La primera fue para el caso. Creo que después fue a una supervisión. Pero eso no se adelanta. Señor presidente, eso no ha adelantado nada. O sea, ahí no hay ningún avance de nada. Yo fui más de cinco veces y yo no vi ningún avance. Palisa, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué es esto? Esto es un solar para hacer una inauguración. Vamos a hacer edificios aquí. ¿Qué es esto? No, esta es la ciudad deportiva de La Barranquita. No, esto es un solar. ¿Esto no sigue? ¿Qué es esto? Eso es venoso. Yo recuerdo cuando en años anteriores. El presidente está llamando. Un saludo muy especial. ¿Por qué está ahí, senador? Esa llamada es buena. Es importante. Mira, en el medallero de los Juegos Olímpicos, en el último de los Juegos, bueno, de los Centroamericanos y el Caribe, para no irnos para los Olímpicos. Ok. De los Centroamericanos y el Caribe. Dame un poco a mí. Oye, el medallero, ¿cómo quedó? Diga. No estuvimos extremadamente mal, no nos fue extremadamente mal, pero, por ejemplo, Colombia. No voy a poner México, que tuvo 145 medallas de oro. Ok, Colombia. México. República Dominicana, 145. República Dominicana, 25. Pero Colombia, está bien, tú dices México, bueno, México. Pero Colombia tuvo 87. República Dominicana, 25. Cuba tuvo 74. República Dominicana, 25. Pero Cuba. Venezuela tuvo más que nosotros, 32. Vamos a mencionar a Cuba en algo, Javier. Si Cuba abriera sus puertas. ¿Te salió el acento, chico? Me salió, me salió. Si Cuba abriera sus puertas y verdaderamente Cuba se pudiera internacionalizar de la manera que nosotros lo hacemos. Si no hubiera dictadura en Cuba. Si no hubiera dictadura en Cuba. ¿Qué es este país? República Dominicana. El turismo se va a pique aquí. Claro. Pero es una dictadura, chico. Mire, un país que rece educación, un país que rece profesionalismo en la salud, en el deporte, en la cultura, en el respeto a los suyos, lo tiene todo para el turismo. Pero claro. Lo tiene todo. Lo que pasa es que esa gente no han exportado lo que tienen. No, no, no. No, no han podido. El tema socialista, que se han quedado en eso. Volviendo a la parte del deporte. Venga acá. Lamentablemente, aquí no se hace nada. No se aporta al deporte. En lo absoluto. Quedé en ese show y tenemos un paquete de peloteros de grandes ligas, pero es porque la MLB invierte en este país. Caballero, aquí lamentablemente nada más no podemos hablar de pelota. El fútbol ha crecido por la inversión privada. Y lo que tenemos en el baloncesto es porque tienen una educación anterior en universidades internacionales. Claro. Y en el voleibol, que oye, muy alegre. Las reinas del Caribe, las principales, pero no se invirtió de manera pública con las reinas del Caribe, con el voleibol. Y mira dónde llegaron. Lejos. Y nunca fue, fue por la parte privada. Y ellas mismas. Y ya luego que crecieron. Sí, muchos de ellos, muchos de los atletas de la República Dominicana. Ay, tampoco. Exactamente. El museo. Gracias a Dios. No, agarran a Gabi y ven le di en dos patas y lo sacan de circulación. ¿A quién? A un Gabi que peleaba muchísimo. Que era un león. Ven le di en dos patas y lo sacan de circulación. Ay. Ha pasado hambre. Bueno, nosotros siempre se comentaba de que había que tenerle temor a la República Dominicana, dentro del deporte, si se hablaba de corredera, si se hablaba de pata y trompa. No, y también. Y el béisbol. Y el atletismo. Fuera del béisbol. En atletismo, nosotros vivimos la batalla. Claro. Con uno que comió internacionalmente, que no fue aquí, ¿no? Que se desayunó, ¿no? Félix Sánchez. Félix Sánchez. Fue con Fleg que se desayunó. Y Luguelín Santos también. Pero tú escuchas a Félix. Marilady sí. Marilady Paulino. Pero tú escuchas a Félix Sánchez hablando español, no sé. Hay un problema con Luguelín Santos. No tiene el tono latino. ¿Qué pasó con Luguelín Santos? Con la edad, hay posibilidad que le quiten toda la medalla que tuvo. ¿Qué? Por la edad, sí. También te habría mentido con la edad. Hay posibilidad que todo lo que se ganó. Es lo que él tiene que decir que era el hijo de él que estaba corriendo. Exacto. Con Luguelín. Qué bueno. Con Luguelín. Pero Marilín y Paulino. Quieren quitarle, pero él ganó. Él corrió y ganó. Puede ser un viejo. No, pero si tú compites en una categoría que no te toca. Si te aprovechas. Eso tiene sus reglas. Obviamente que tiene sus reglas. Nosotros con todos los rebejillos que tenemos, eso es lo que tenemos. Se acojan a eso. Claro. A propósito. Pero ahora mismo en la pelota, nosotros nos acaban de quitar ocho muchachos de millones, de millones de dólares. Millones de dólares que fueron firmados para el béisbol de grandes ligas. Y por alterar la edad, le devolvieron el contrato. Aunque hay un muchacho que se está en investigación. Luguelín se ve mayorcito, sí. Luguelín se ve mayorcito. No, ya ahora sí, pero hay que ver la edad. No, no, no. Eso no es de ahora. No. Se ve peleado ahí. Luguelín parece el papá de Policía. Son primos. Son primos. Sí, que no tienen una cercanía. Sin embargo, hay un joven ahora. Hay un joven ahora que está suspendido. Pero supuestamente se está investigando porque supuestamente la madre que no lo crió, que no tenía, bueno, lo que dijimos ahorita, que no lo crió, no estuvo nunca cerca y él se crió con la abuela. Ella supuestamente quería un dinero y él le dijo, no, espérate, yo no tengo ese dinero. Y ella supuestamente denunció que él tenía más edad de la que decía. Entonces está en investigación un joven que fue firmado por unos 50 mil dólares. Nosotros, mira, eso y no es la primera vez que nos hemos visto envuelto ante esta clase de escándalos que incluso se comentaba, recientemente se celebraron una serie del Caribe de niños. Ajá. Nosotros, gracias a Dios, salimos victoriosos. Pero diferentes cronistas deportivos que estaban narrando los juegos decían que se notaba de una manera cómica, decían que se notaba como una diferencia de físico muy amplia entre los jóvenes de República Dominicana con otros países. Ajá. Había muchachitos, creo, de México. Eso parecían hijos de nosotros. ¿Cómo que decían padres y los hijos? Aquí hay un problema de nutrición muy fuerte. Pero míralo, pero míralo bien. Y ellos, espérate, espérate, espérate. ¿Cuáles edades? Espera, ¿ellos fueron los que ganan? Esos fueron los que ganaron, mírala ahí con la copa. ¿De qué edades son ellos? Den eso así. Den eso así, den eso así. El de la izquierda, el que está en toda la izquierda. Ese de la izquierda tiene que ser el man. Ese es el man, ¿verdad? Ese es el manager, claro, el coach. No, 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 no es el coach. El manager fue el de los menores. No, pero ese es un jugador, no es del equipo. Anderson. Anderson Hernández. Parte del equipo técnico. Pero ese no es Anderson que te le queda, ¿no? Anderson Hernández que está ahí. Número 19, Anderson Hernández. Pueblen amplio, Erick. Tiene que ser parte del equipo técnico. Sí, sí, eso es parte del equipo técnico. Claro, claro, claro. Si se descuidan, juegan también. Si se descuidan, vamos a tomar el tanto en el show. Hay una película de Estados Unidos que van a cambiar uno de los jugadores y él va a batear. Y le dicen, espérate, espérate, del otro equipo. Él se ve muy alto, muy grande, ¿no? Él no tiene esa edad. Y él le dice, no, ¿cuánto él tiene? Como 15. Pero se nota que es un viejo de 30 y pico de años. O sea, notable. Entonces, cuando dice, pues demuéstrame la identificación. Y él se saca un papelito. Un papel. Mira la identificación. Es 15 ya. Sí, mire. Bueno, pero sale que es dominicano. Con 20 dólares ahí mismo. Mira, tiene. Ah, sí, con 20 dólares. Tiene 15. No tiene 15. Bueno, sí, de verdad. Con 20 dólares y un papelito. De edad, 15 años. Y es un jugador dominicano. En la película lo resalta. Es un jugador dominicano. Sí, pero es una chercha. Aunque yo creo. Lo que pasa en la chercha criticando lo que ha pasado. No, porque es una verdad. Pero yo entiendo que el pelotero de béisbol profesional comienza a jugar pelota de hombre, de verdad, cuando pasa de los 20 años. Es una pena que en este país se firman los niños de 16 años y 6 meses que le llaman Julio 2. Ah, esas cosas son interesantes. Hay que tenerlas pendientes. Los Julio 2. Como fue que son interesantes. Ajá. Pero yo no soy comunicadora. Cultura general. Cultura general. Julio 2. Julio 2. Es un pelotero Julio 2 que se firma aquí a los 16 años. Es una caterva de niños millonarios con mentes débiles que se está haciendo. Y por eso. Sí, educación financiera. Por eso es que suceden varias situaciones de que compran vehículos de alto cilindraje. Y se matan. Se matan. Sí, sí. De que también han habido muchas situaciones donde los padres de estos niños le toman el dinero para pagar sus deudas. He visto eso. He visto eso. Muchísimas veces. Conozco muchas historias. Tiene que ser un tutor que lo maneja. Obligatoriamente. No, es que yo entiendo que un niño de 16 años debe de ser firmado para una universidad deportiva. Claro. Para que la organización deportiva. En algunas es así. Usted firmó con Milwaukee. Para de Estados Unidos. Es así. Sí, pero eso es para una escuela, para un colegio, para una universidad. Claro que sí. Pero si una organización MLB firma muchachos de 16 años, tiene que saber que está firmando un niño. Porque la edad máxima en Estados Unidos es 21 años. Claro que sí. Y por qué se le hace un contrato a una gente ya de 21 años y aquí de 16. Y aquí es de 18. Y por qué no se espera que tenga los 18 años como mínimo. Y a los 18 ya tenga el desarrollo. Aunque se reserve a los 16. Pero que tenga un año y medio, dos años. Y que haya una manutención. Que haya una manutención, proporción de una economía para la salud. Y que se va de estudios también. Para los estudios. Y que sigue estudiando también. Y después te hablamos del dinero. Que sigue estudiando también. Yo he visto no uno, ni dos, ni tres muchachos que han jugado grandes ligas. Que uno no le tiene que dar 5 mil pesos. Que lo pierden todos. Yo tengo amigos que han ganado 90 millones de dólares. Que hoy necesitan 50, 10 mil pesos. Qué difícil. Sí, claro. Y conocí un jugador que se hizo muy amigo mío. No voy a revelar su nombre con la falta de respeto. Obviamente. Que en los últimos años jugó grandes ligas. Gracias al esfuerzo propio y de mucha gente importante cerca de mí. Que terminó en grandes ligas. No, él terminó aquí, jugando aquí. Y terminó en 65 Chile. Y en los últimos años se ganó cerca de 10, 15 millones de dólares. Entre Kansas City, San Luis, los Toyers. No mencione equipos, pero está bien. No, porque son muchos equipos. Sí, obviamente. ¿Me entiendes? Se va el dinero entre lujos innecesarios. Y conozco otros que... Y deudas que también han arrastrado. Porque esas son gente de escasos recursos. Miren, yo conozco uno. Claro. Yo conozco dos, para no mentir. Que son testimonios. ¿Me entiendes? Son testimonios. Tengo un amigo, amigo que quiero mucho y respeto mucho. Que jugó con Toronto. Y firmó en el Oriente también. Y se ganó 17 millones en el Oriente. Y uno tiene un peso. Hay una falta de educación financiera, una asesoría. No les gusta dejarse asesorar. Y el último que engañaron fue el muñeco. Julián Tavares. Julián Tavares duró 16 años en las grandes ligas. Y terminaron robándole todo su dinerito. Aquí mismo, en Santiago. ¿Entiendes? Una lástima eso. ¿Eh? ¿Quién es que le robaron el dinero? Bueno, si usted quiere que profundice más. Le estoy dando la torta. ¿Quién es que se la pique? Se lo robaron porque da... Bueno, bueno. Vamos a invitar a Julián. Que yo sé que vendría. Porque es una persona ya de nosotros. Y le haríamos una buena entrevista. ¿Ustedes saben quién terminó bien? Y se vio mal. Bartolo Colón. Ah. Bartolo también. Bartolo antes de la Tommy John, de la cirugía de las células madre que le hizo el doctor Chiqui Liriano. Estaba sin dinero. Y recuperó cerca de 30 millones. Tuvieron un conflicto, sí, legal. Pero los Yankees, los Mets, tienen un conflicto. Todavía está. Tienen un conflicto. Y fuera bueno que se resuelva eso. Sí. Ay, sí. Que se resuelva eso. Un gran jugador y eso le queda. Que se resuelva eso. Pero también... También tengo un amigo que adoro, que quiero. Que es el pelotero de la patria. Ay, ay, ay. Miguel Tejada. Miguel Tejada. Raro me... El mío, la guagua. Raro me encuentro. Era mi favorito siempre. Raro me encuentro yo que no lo voy a mencionar. Sí, ¿verdad? Sí, Miguel Tejada. Ahí también hay una situación. ¿Pero qué es lo que usted quiere decir? Que me gustaba como él jugaba. Gran pelotero. Gran pelotero. Gran pelotero. Eso es aquí lucha, me gustaba como él jugaba. Siempre decía. Gran pelotero. ¿Usted conoce a Polonia? No, no. No, personal no. Conozco quién es la figura, el jugador, pero no. Bueno, señores, vamos a una breve pausa comercial. No, pero espérate, que quiero destacar que él hablando de pelota, curiosamente, pero vean este anillo, señores, vean eso. Ay, Dios mío. Vean eso. Los peloteros te los anillos también. No, eso me lo regaló el chilo de llena. Él pertenece. Cuando ganan las águilas. Él pertenece al equipo. Porque usted quiere un anillo. Vamos, vamos ya. Sí. ¿Qué le pasa? El show, el show, el show. El show de Nelson. Ay, qué problema es cuando no tienes el juego completo de cubiertos. Pero eso lo resolvemos en Sirena, con la colección exclusiva de cubiertos Rosenthal. Con los diferentes sets para armar tu mesa en toda ocasión. Por cada 500 pesos de compra, generas un sticker. Y al comprar productos patrocinadores o pagar con tu tarjeta de crédito Sirena a PAP, recibes stickers adicionales. Es tu oportunidad de ahorrar pagando desde 245 pesos por set. Llena tu álbum y lleva el estilo y la calidad a tu mesa disfrutando cada bocado con los cubiertos Rosenthal. Coleccionalos. Conoce más en Sirena Diagonal Promo. Sirena, más de una emoción. La Policía Nacional te invita a la carrera regional 5K y 10K este domingo 21 de abril. Punto de encuentro Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros. Atletas y población santiaguera se abrazan a través del músculo y el deporte. Ven y disfruta de un espacio de integración deportiva. Encuentro familiar y sana diversión para celebrar por todo lo alto. El 88 aniversario de la fundación de nuestra Policía Nacional. La cita es el domingo 21 de abril en el Gran Teatro Regional del Cibao. La actividad inicia a las 7 de la mañana. Para inscripción y más información, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Carrera Policía RD y Arroba Policía RD. O visitando la página santodomingocorre.com.deo. Primera Carrera Regional del Cibao. Invita a la Dirección General de la Policía Nacional. Haciendo Historia. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó hacer una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros, se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Floristería, la primavera le pone color a tus sentimientos, porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti, combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros, tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso, desde 1979, te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do. Visítanos en Santiago, en la calle Sabana Larga, número 138 o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería, la primavera, desde 1979, sirviéndote flores con amor. El cuidado de tu ropa debe estar siempre en buenas manos. Lavandería Cristal Dry Cleaner, lavado en seco, planchado express y a vapor. Sastrería para modificaciones en solo 15 minutos y amplio parqueo disponible. Lavandería Cristal Dry Cleaner, un nuevo concepto para Santiago. Como tú lo esperabas, con tres ubicaciones para mayor comodidad. Avenida Bartolomé Colón, número 7, Los Jardines. Teléfono 809-336-2560, plaza Cerro Alto, módulo 1A, avenida Estrellas Adalá. Teléfono 809-582-9066. Y ahora en la avenida Licenciado Genaro Pérez, número 19, Rincón Largo. Teléfono 809-336-0900. Servicio a domicilio gratis. Lavandería Cristal Dry Cleaner, tu ropa siempre impecable. El Chor, el Chor, el Chor, el Chor, el Chor y el Chor. El Chor, el Chor, el Chor. El Chor, el Chor, el Chor. Continuamos aquí en vivo en el show de Nelson. El próximo 18 de este mes de abril se celebra en la República Dominicana el Día del Locutor. Y por esto la Asociación de Locutores de Santiago ALS tiene preparada una semana completa en conmemoración a este importante día. Y para eso vamos a conversar en este caso con el vicepresidente de la ALS. Está con nosotros Enrique Martínez, el monarca. Bienvenido. Gracias por la invitación a este, una tradición ya en Santiago, el país, el show de Nelson. Gracias a usted por venir por acá. Para pues dejarles saber a los comunicadores de Santiago, la Semana del Locutor, todas las actividades que tenemos programada. A partir ya de este lunes, comienza la Semana del Locutor, donde el próximo lunes pues ya estaremos a las 10 en el cementerio del Ingenio, en el panteón de los locutores, llevando un arreglo floral a los locutores caídos. El martes, que quiero invitarlos a ustedes, tendremos una importante conferencia en la Ateneo Amantes de la Luz, con el distinguido comunicador de Santiago, Carlos Estrella. Carlos Manuel Estrella. Carlos Manuel Estrella, que estará con nosotros, titulada Comunicación, Constitución en la Era Digital. Muy bien. Muy importante. Entonces, el miércoles, vamos pues a sostener también una importantísima conferencia. Está encargado ya ahí el señor Franklin Domínguez, que nos estará pues hablando de la frontera dominico-haitiano. Sabe que tenemos mucho conflicto. Sí, sí, en la actualidad. Muy difícil. Entonces, ya el próximo jueves, estaremos en la Catedral de Santiago, con una misa de Acción de Gracia, y ya también lo voy a invitar a ustedes, en la tarde a partir de las 12, pues estaremos en el Club Recreativo de los Periodistas, donde pues allá vamos a bañarnos, a cantar karaoke, a divertirnos, en la tarde del jueves. El viernes vamos a sostener un encuentro en el Club de los Periodistas, en la Villa Olímpica, para los que juegan domino. En las oficinas. En las oficinas del Colegio de Periodistas. De periodistas. ¿En el club? No, porque el Club Recreativo de la Fundación, el Club de Perfectos, está en la Hispanoamericana. Exactamente. Pero las oficinas del colegio están en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica, perfecto. Entonces, ya el sábado, también invitados ustedes ahí, para que disfruten de un importante juego. Ah, espera, se me quedaba también el torneo de domino. Sí, lo menciono, lo menciono. En las oficinas, el sábado, entonces vamos a sostener un importante intercambio con los sapos. Los sapos. Los sapos. Eso es donde y cuando. Y la asociación de locutores. ¿Cómo así? Explíqueme eso, explíqueme. En el play César del Monte Consuela. En la Barranquita. En la Barranquita. En la Barranquita. Sí, está el encargado de deporte. Ay, Dios. Eso fue una chepa. Nuestro hermano, Luis Rodríguez, el Puma. Ok. Es el encargado de deporte en la directiva. Entonces, el sábado, vamos a sostener ese importantísimo encuentro con los sapos y los locutores. Ya el domingo, entonces, nos vamos para Montecristi en el Club Náutico. Nos vamos a partir de las 6 de 30 de la mañana a disfrutar de un día inolvidable para que el que nos quiera acompañar con su familia, vamos a cobrar una pequeña cuota para, de esta manera, cubrir los gastos del transporte. Esas son todas las actividades que tenemos. Pero una semana bastante, siempre hacen este tipo de actividades. Pero es la primera vez en mucho tiempo que se hace tan amplia, tan fuerte. Tan condensada, sí. Tenemos una mujer fajadora. Es lo que iba a decir. Y la primera presidenta de la Asociación de Locutores. La primera mujer en 50 años que tiene ya 60 años ya la asociación. O sea, que creo que se han visto avances. Es bien reciente esta nueva directiva. Cuéntenos, además de esta semana y estas oportunas actividades en el marco de la celebración del Día del Locutor, ¿qué otras cosas han podido ir organizando este gremio de los locutores, del cual también soy parte? A veces creo que se siente un poco recesado con la incorporación de los nuevos locutores. Sí, como pasa conmigo. Exacto. ¿Qué están haciendo en ese sentido para agregar a todo el mundo al gremio, que eso es lo ideal? Bueno, nosotros estamos motivando a los, principalmente a los locutores ya, creo que en esta semana que culmina, se examinaron unos 30 o 40. ¿Vino a la comisión? No, fueron a la capital. Ah. En la comisión no, no. Estamos trabajando con eso también para ver si la comisión baja a Santiago. Que venía antes. Sí, exacto. Todos los diciembre venía a Santiago. Sí, sí. Entonces, se examinaron, yo me dijeron, ¿qué pasaron todos? Hay que ver si es verdad. Sí, porque esos exámenes sobre todo son medio duros, medio difíciles. Sí, que sabe cultura general. Cultura general. Sí, sí, sí. Y que presente al presidente. Pero cualquier comunicador debe pasarlo, o sea, debe pasarlo. Sí, exactamente. Si no, si no pasan los exámenes, bueno, que se prepara un poco más, pero debe pasarlo, porque tampoco hace una cosa del otro mundo. Así es. Entonces, con la pregunta. Bueno, eso lo dices tú, a ver, que eres capacitado. No, 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 no. Mira, la vez que fui a examinarme, fueron algunos 50, 50 personas, 40 personas, porque fue aquí en Santiago. Ah, viene el examen completo. Sí, entonces, hubo personas que no pasaron. Y se veían personas preparadas. Estaba un poco flojo. Entonces, lo que pasa es que al final también sabemos, y ya es un problema general. Yo tenía 17 años ese tiempo. Wow. Al final, lo toman, lo toman, se exige, o bueno, no que se exige, para pertenecer a la asociación, sí. Sí. Pero se exige el carnet, pero para estar en los medios, no. Entonces, ahí hay una debilidad del sistema. Hay que ver ahora, porque... Con la nueva ley, la nueva ley, el nuevo proyecto de ley que va a subir la presidencia. Ah, sí, con el tema de los medios. Para tratar ya la comisión de espectáculos públicos, porque ya no tiene esa... Ese poder, y de verdad que sí es muy necesario que las funciones de la comisión en este momento... Sí, 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 los medios están corrupidos totalmente. Exactamente, en este momento donde los medios de comunicación se están diversificando tanto, donde también está en juego el tema de las plataformas digitales, que debe, entiendo yo, ser en cierto modo regulado. Pues es penoso que la comisión, teniendo unas funciones tan definidas, en este momento tenga como una actuación tan tímida realmente. Aunque creo que es un poquito difícil para las plataformas digitales tratar de controlar eso. Claro. Pero creo que debe de haber un sistema. Claro. Porque, caramba, no podemos seguir. No, y no que coarten el tema de la libre expresión, porque muchos comunicadores en las redes sociales también han podido ver que entienden que muchos de los reglamentos de las cosas es para coartar. Pero no, no se trata de eso. Yo sí creo que debe de haber un orden, una fiscalización. Y en este tiempo no se puede pensar, yo obviamente estamos atentos, pero no se puede pensar en coartar la libertad de presión. La libertad de presión. Pero bien, entonces, la invitación a cada uno de los miembros de la Asociación de Locutores de Santiago. En algunas de esas actividades pueden ir los familiares también, las personas cercanas. ¿Hay alguna de esas actividades abiertas al público? Sí. Sí, el jueves, en el club recreativo, los locutores pueden llevar sus hijos, su familia. Igual que el domingo, todo el que quiera, pues, es un poquito limitado, pero el que quiera acompañarnos a Montecristi. Que se inscriba a tiempo. Exacto. ¿Dónde se pueden comunicar? Pueden comunicarse con la secretaria, Pulaski. También aquí esta parte la organiza Abel Rojas. Ok. ¿Saben quién es Abel Rojas? Sí, claro, claro. Abel Rojas, es un duro. Claro, claro. Y ya para culminar, porque sé que el tiempo, tú me hiciste una preguntita. Sí. Que se quedó en el aire ahí. Nosotros estamos trabajando, tratando de reorganizar principalmente el padrón electoral, que fue un fiasco ahora en estas elecciones pasadas, no aparecían locutores y cosas. Entonces, estamos tratando de invitar también a los nuevos locutores, la nueva camada de jóvenes. Ay, sí. Que se integren a la ALS, porque antes el locutor tenía peso, ahora como que ha disminuido un poquito a causa de las plataformas digitales. Pero vale mucho ser un profesional del micrófono. Eso vale mucho y creo que incorporado, pues, podemos hacer más. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, el monarca Enrique Martínez, por traer este anuncio. Yo sé que hay muchas personas que no se ven, que también son parte del gremio y que quizás no tienen otra manera de enterarse de todas esas actividades. Y ojalá, sí, Javier y yo, poder ir algún día. No, están invitados. Tienen que participar con nosotros, acercarse más al gremio. Gracias. Claro, debería ser. Yo sí creo que ya en el caso de la asociación, eso lo he discutido en otras ocasiones, y era parte de los planes, propuestas que presentamos anteriormente, que el que es miembro del colegio de periodistas debe ser, debe facilitarsele, ser miembro de la asociación de locutores y del sindicato nacional de trabajadores. Claro. Estamos trabajando con Juan Carlos de la mano ahí, sí. Tiene que hacerse eso, era parte de... Para darle más fuerza. Claro, porque ya tú eres miembro del gremio principal de la comunicación en el país. Así es. Pero excelente, les deseamos éxitos y esperamos que esto sea muy favorable para los locutores y los familiares en esta semana que viene, la semana del locutor. Entonces, Nicole, con la anuencia suya y de la producción, no podemos tener al monarca aquí y nosotros hay que despedir. Vamos a dejar que el monarca sea quien despedida al segmento, vaya a una pausa y que continuamos en breve. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el señor es suyo. El respeto a los rangos, el respeto. Claro, claro. Yo lo único que espero es que me inviten un día para hablar un poquito de... Yo tengo más de 30 años trabajando bachata. Ay. Me inviten un día a hablar de bachata. Claro, ahí está Mabel, nuestra productora, que está... Vamos a bailar bachata. Está anotando, está anotando. Bueno, siga con el show de Nelson, el programa premium de la televisión sivaeña y El País. Volvemos en breve. El show, el show, el show, el show de Nelson. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Mi nombre es Cindy Herrera, asesor de familia, Fuente de Luz Memorial Service, servicios de cementerio y un funerario privado. Estamos ubicados en Santiago, San Francisco de Macorís y ahora con una nueva sucursal en San José de las Matas. Tenemos lotes muy conocidas como bóvedas subterráneas, jardines familiar, subterráneas, panteones familiar, con una estructura en concreto armado sobre la tierra. Fuente de Luz Memorial Service se encarga de todo desde la funeraria hasta la morada final. Con tan solo un inicial, cuenta con la previsión y cuotas con fácil acceso, pagos mensuales cuales pueden ser personalizados basado a su estatus financiero y o presupuesto. Para mayor contacto, puede comunicarse conmigo al 609-902-9922. Estamos abiertos a apoyarte y orientarte para que tomes la decisión. Es algo inevitable, cual hacía falta en San José de las Matas. La Policía Nacional te invita a la carrera regional 5K y 10K este domingo 21 de abril. Punto de encuentro, Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros. Atletas y población santiaguera se abrazan a través del músculo y el deporte. Ven y disfruta de un espacio de integración deportiva, encuentro familiar y sana diversión para celebrar por todo lo alto. El 88 aniversario de la fundación de nuestra Policía Nacional. La cita es el domingo 21 de abril en el Gran Teatro Regional del Cibao. La actividad inicia a las 7 de la mañana. Para inscripción y más información, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Carrera Policía RD y Arroba Policía RD. O visitando la página santodomingocorre.com.do Primera Carrera Regional del Cibao. Invita a la Dirección General de la Policía Nacional. Haciendo Historia. Floristería a la Primavera le pone color a tus sentimientos. Porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti. Combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso desde 1979 te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do Visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138 o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería a la Primavera. Desde 1979, sirviéndote flores con amor. ¡Gracias! 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 La verdad que compartir con nuestro siguiente invitado aparte de ese vínculo profesional que los une también existe un vínculo familiar aparte de la admiración, profesionalismo, trayectoria, La alegría que este caballero siempre impregna En nuestros estudios La alegría Es algo totalmente increíble Es algo totalmente pegajoso Como que sale a través de los poros ¡Guau! ¡El cafre! ¡Cafreado! ¡Qué enorme de presentarme Pequeño Nelson! ¡Ay Javier! ¡La que me da elegancia A este estudio, sinceramente Gracias a Dios, una manera que Tener la bendición que una señora Llamada Doña Tala me trajo al mundo Un 23 de marzo No dejó copia Para que esto se llamara conmigo forever Y gracias a Dios aquí estamos humildemente Para ustedes, ¿qué me dirá la juventud Que me rodea a ustedes? Y bueno, precisamente Ha sido ese estilo, esa manera De usted comunicar Que ha hecho que usted primero Sea uno de los más duros en su género Segundo, que se perpetuara en el tiempo Porque usted tuvo una época de oro Donde todo el mundo, ¿verdad? Mencionaba el cafre Hablaba del cafre Pero todavía Hay que, cuando se habla de salsa Cuando se habla de música popular Hay que mencionarlo Bueno, ¿cómo te digo? Esa clave, cuéntenle a la gente Uno comienza de cobre Después de plata Después de oro Y después de diamante azul Y eso va subiendo Como el petróleo El valor Y lo que es lo más importante Darle al público Lo que es la armonía Muchos esperan los viernes Hoy el viernes ¿Por lo sabés? Yo paso el año entero En viernes En viernes Alegre, divertido Increíble Yo duré muchos meses Viéndolo diario Y nunca lo vi apagado Es más, día a día Que yo a la emisora Llegaba medio así Medio cabizbaja Soy joven Y el cafre siempre en high Lo que pasa es que yo soy Más José Miguel que el cafre Pero cuando estoy aquí Soy el cafre Es como Es super mal Cafre Mira, ese estilo Que ya luego de muchos años Aún usted lo mantiene La gente lo conoce Lo disfruta ¿Cómo surgió? Porque todos los estilos Se van formando Vamos tomando De diferentes personas Hasta formar lo nuestro En el caso suyo ¿Cómo fue? Bueno, siempre he admirado Personas como Superfriend Tamara Cruz Que Dios la tenga en gloria Leonardo Aguilera O Valdovera Estos bienvenidos O sea Yo siempre creo que Nadie nace con un estilo Te dan los códigos Para tú Llevarlo Al punto que tú quieres Entonces yo hice una fusión De aquellos grandes maestros Que acté Que se podía perpetuar Y quizás ellos Tal vez una dinámica Hasta un tiempo Yo mismo ni pensaba Que después de los 30 O 40 Iba yo a llegar O no me merecí Pero yo tengo 60 Pero mi espíritu es de 40 Exacto Ok, ok Por si No, no, no Le creemos O te mueres bonito Como Javier O como tú O espera los 60 Porque bueno Será bueno Todo lo sabe Mi gran amigo Mi hermano Que ciertamente Estuvo el honor De compartir con él Aquellos tiempos De la super tarde Pues bien Yo creo que Toda esa fusión De esos maestros J.G., Alejandro Son tantos Fermín Poblanco Damasco Y yo dije Bueno, déjame Y me he quedado ahí Ser un híbrido De cada uno Sí, sí, sí Ellos son Mis teachers Los sensei Y yo mantengo Es mejor que me vean En la fila Y hagan así Y el café Ahí está Está adelante No me gusta estar delante No Ok, ok Qué bien, qué bien Sabemos que Por muchos años Se ha identificado tanto Con la salsa Míralo ahí Míralo ahí Ay, Dios mío El Pachal El Pachal El Pachal El Pachal Ahí está Levantando del Pachal ¿Cierto? El malagradecido Pero buena gente ¿Cómo así? Ay, Dios mío No, porque Pachal De esta casa No, no, no Ahorita está Pachal De 100 Porque Pachal Viene con ese cuento Dice Que seguía J.G., Que aquello Que al bien Le compraba Cegarillo al papá El estilo que tú tienes Del Pachal ¿Cómo? El Pachal Le debe la carrera Al Cafriado Que no lo dice Recuerda en TVC Coco Y él iba Y le decía Entra, le entra El Pachal Ha sido influenciado Por el estilo del Cafre El híbrido Entre el Coco Y el Cafriado Es el resultado Del Pachal ¿Cómo digo Cafre? J.G., maestro De maestro Pero tú crees Que J.G., Uy, va, va Aquello Pero yo Yo nunca he escuchado Nunca he escuchado El Pachal Mencionando al Cafre No, es buena ahí Ese capítulo que es Musicán Papá Pero Los códigos están ahí Pachá Pachá Te queremos Te quiero Te respeto Pachá Pero di la cosa completa Ahí El Cafre El estilo de Pachá Es del Cafre Porque J.G. no hacía Ese swing Ese swing No lo hacía Que es un gran maestro Pero no venga ¿Quién ha mantenido? Pa, pa, pa El Cafre La vuelta El Cafre Totalmente Decía ahorita Que se mezcla Con la música Principalmente con la salsa En un momento Que los demás Se danse a conocer Aunque Obviamente también Con el mismo House El Dance American Music También Con la música americana Como se le llamaba En aquel tiempo Pues También Ha tenido una Es una referencia Y hoy sigue trabajando En eso Pero La salsa ¿Por qué Elige la salsa? ¿Cuál es esa pasión Con la salsa? Ha sido vital Ya que Como éramos animadores De música norteamericana Diz Jockey Diz Jockey Sin los términos Sí, sí, sí Entonces Esto nos llevó Y nos dábamos cuenta Que ya la música americana Iba Descayendo Bajando Dije Bueno Voy a cambiar Mi animación Y lo único Que tenía más cerca Era la salsa Porque Ni lo típico Ni la bachata Y pues dije Bueno Mi animación Puede hacer Que encaje A lo que es La animación En la salsa Y como soy Una persona Negroide Con el sentir Con la etnia Mulata Ya que la salsa Viene del África Y mi sobrenombre Es un término africano Los cafres Los hindú Los zulú Dije Bueno Me quedo con el cafre Por el sabor Al café Entonces todo eso fue Ok Oye No estaba entendiendo Pero No Graven esto Que usted me den Como la lleva Entonces todo eso Me llevó a cambiar La salsa Y más cuando supe Que Pacheco Concidencialmente Dominicano Y Pepinero Dijo no Pero me cayó Como anillo al dedo Es por aquí Que no vamos Sí Entonces hemos seguido Dando esa identidad Con el género salsa Cafre En algún momento Quizás Porque usted Como decían Los muchachos Siempre se ha caracterizado Por la música Tropical Y demás Su opinión Dentro de la música Urbana Que eso es lo que está Ahora mismo Dentro del mundo De lo espectáculo Y demás Obviamente Sin restarle la salsa No te podríamos ver Quizás Trabajando La música Urbana Dominicana En algún momento Como te digo Yo gracias a Dios Si ponen Yo capeo Si hay que hacerlo Que Sería bueno El 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 Escuchar Al No Me sorprende Me sorprendiste Con el término Me sorprendiste Con el término Recuerden Mis niños Tengo juventud Acumulada Tengo juventud Que tú quieres Bueno Gracias No 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 Eso no Así no nos gusta Eso no es usted Eso no es usted Pero gracias a Dios Tengo la inquietud La intuición Que puedo Hacer eso O sea Yo me adapto A todos los géneros Yo estoy adaptado A este tiempo A todos No me ven Chacabanas A mi flow Me pinta Como dice aquella Mira mi pinta Mira mi flow O sea No No Yo no soy un hombre Que me gasto así Moriré en los escenarios Con toda mi actitud Y ejemplo A la comunicación De hoy y de siempre Y precisamente En ese sentido Usted que ya tiene Muchísimos años En la industria Quizás No todas las épocas Fueron de oro Y me gustaría saber Cuál fue siempre Ese motivo Esa motivación De continuar Porque a veces Uno que está en este mundo Del entretenimiento Tiene días Que no quiere salir Tiene días Que no quiere salir Al aire Que realmente No quiere realizar Este tipo de trabajos A usted Que fue lo que le motivó A continuar Y también a mejorar Para llegar a ser Uno de los mejores Bueno Le prometí a mi santa madre Formar parte Y ser ejemplo Dentro de la familia Y saber el sacrificio Que los viejos Como uno le dice De cariño Hicieron por mí Especialmente Mi santa madre Doña Tala Esto me llegó A darle a ella Y a mis hermanos Y hijos Y nietos Lo que se puede lograr Sin buscar Estrellato En escándalo Hay cosas Que yo siempre Yo digo un poco Y aunque se escuche Vaya honestamente Por ejemplo El DJ Adonis Eso lo hice yo En el 90 Claro que sí Claro que sí La historia está ahí La historia está ahí Para que vean Que se puede 1974-2024 Wow Cafre Muy duro Muy duro Cafre Tenemos Vamos a poner Un chilo de audífono Porque Eri Buscó el V Eri le hizo caso Eri le hizo caso Mira aquí Ah bueno Que este Espérate Que lo que va a hacer No porque no lo pongo Tampoco Bueno Vamos a ver Es la cosa Eri Fue jugando Fue jugando Pero usted sabe Que él se lo toma Todo muy en serio Y de verdad Que sería Sería bueno Bueno de doblarse No porque Él no dijo tampoco Que es rapero Ni que va a improvisar Ni nada de eso No lo pongamos En aprietos Uno de los míos Ciertamente Un muchacho inquieto Sí, sí, sí Muy creativo Muy creativo Ah Eriberto Eriberto ¿Qué Eriberto? Eric Eric Loli Fusa Solamente para cambiar Che que da el nombre De pila Ah exactamente Porque él también Es artista Y él sabe mucho De música Esperamos un momentito Exactamente En lo que Eric va seteando ahí Para que usted Escuche También En este momento ¿Qué opinión le merece La comunicación? Lo que se está realizando A nivel también de radio Que donde usted Se ha concentrado Y cómo se ha perdido Realmente la magia Yo entiendo La radio Ha caído un poco Con esa ciencia Que quizás En sus inicios Había ¿Qué opinión tiene? Bueno Cómo decirte Nicole Lo que es la comunicación De ahora La radio Top shock Entonces Ya lo musical Ha ido Ha mermado total Pero Por eso Me he quedado Haciendo mi trabajo Musical En una hora Dos horas En diferentes medios Pero Ese es el tiempo De ahora Buscar Like O sea Cada quien Hace la actitud O una manera De escándalo Se falta Delante Aunque no hay Un control De la comisión En las plataformas Entonces Todo eso Afecta Y por más Que uno Quiere dar consejo Dice No Ya el cafre Está análogo Digo Bueno Pero me gusta Porque enfrento Y le sigue funcionando Todavía Obvio Tener Estar adaptado A los nuevos tiempos Gracias a Dios Pero Los códigos Análogos Me han dado El resultado De mantenerme Fijo Y firme En los actuales Cafre La sociedad Es cambiante Como ya lo hemos Dicho Anteriormente Y definitivamente La cultura Se va adentrando A la idiosincrasia De cada pueblo De cada ciudadano Aprendiendo La connotación De los estilos Musicales Y llevamos Un crecimiento En diferentes aspectos Yo quisiera saber Cual es su opinión De Tokisha Bueno Coño Tanta vaina Para decir eso Javier Tovera Bueno Está bien Está bien ¿Qué opina De Tokisha El cafre? Déjame decirte Tiene su gente Y sus seguidores Pues cada quien En su área Tiene aquello Que supuestamente Es el tiempo Que lo exige Ya una Tokisha No va a tener Los códigos míos Porque eso es Lo que realmente Le ha dado El lugar Que se ha ganado En esta generación Yo creo que Estar un poquito Yo no Quizá estoy Completamente Ni en el centro Sino en un borde De los actual Porque gracias a Dios Tengo la dicha De estar Hoy acá En esta plataforma Acá a través De Teleunión Y Coco TV Haciendo mi trabajo Ese es un valor Que me siento Muy agradecido Aunque Mi aporte Pueda sumarle A muchas inquietudes De la nueva generación Que deben De De mejorar un poco El léxico Y de muchas cositas Que Que le hace falta A la música En general Claro Claro Vamos a ver Tenemos algo por ahí Adelante Eric Vamos a Ay padre Uno de mis Bates favoritos Espérate Que vamos a poner A Capre A improvisar Aquí Estos muchachos Son inteligentes Soy el negro Capre Tú lo sabes bien Me dicen el negro Porque soy caliente Lo sabes bien Lo sabe Nicole Eric Está En la consola Estoy rapeando Mírame ahora Coco Javier Desde la casa Él lo sabe Y se lo goza Soy el hijo de Tala El mayorcito El negrito Que siempre ha estado Oye cantando Oye bailando Improvisando Estoy rapeando Aunque tú no creas Óyeme bien Aunque tú no creas Óyeme bien Yo soy el negro Tú lo sabes Que doy lo mejor Pa' que no cose como Tiene que ser Un, dos, tres Y se acabó Un, dos, tres Y se acabó Eso Oye Sorprendido 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 No pero sorprendido Gratamente Porque significa eso Y creo que esa es La esencia del Capre Lo que ha hecho Que él permanezca Que todavía sigue estando En el gusto popular Que la gente lo siga Reconociendo Es precisamente Eso de él Adentrarse A lo que venga Le damos Pues le damos Sí, sí Fíjate Eso es loable Y es bastante admirable Yo lo que trato Que quizás Es mi identidad El Capre Cuando tú dices Estoy cafreado Estoy cafreado Estoy heavy Estoy heavy Estoy heavy ¿Quién es heavy? No, no Estoy cafreado Ya se sabe Un tipo Pa' Tú bueno con eso Pa' El Capre Está en la esquina De Rubén Ahí poniendo música Música americana Principalmente Rejuveneciendo Ahí tocó vocal Uno Baola Son Baladas Boderos Tweet American Music Todo lo que aquellos Que ya andan en moneta Mucho antes de irse al oficio Pueden pasar Cafre Tú sabes muy bien Que hay un cariño Una admiración Y está de más Decir que esta plataforma También es tuya Gracias de verdad Una filosofía Por brindarnos tu talento Cafre Por varios años Y mantener ese espíritu Y brindarnos también Parte de tu alegría A nosotros Yo soy joven Pero ahora me siento Más joven Yo me siento Me siento cafreado Estoy cafreado Estoy cafreadísimo Cafre Despide entonces El programa El fin de semana El lunes regresamos Aquí al show Capreado De nuevo Evi Mete malo Así Improvisando Improvisando Tú no querías Él lo tiene ahí Casi casi ahí Está marcando Está marcando Él sabe mucho de eso De música y eso Ok bueno Se fue Lo hace como locutor Como locutor Ahí está Ahí está Ahí está Sube la pista Sube el beat Oh yeah El programa Y se acabó ¡Qué bueno! ¡Vamos ahí señores! ¡Vamos ahí señores! ¡Vamos ahí señores! ¡Vamos ahí señores! ¡Vamos ahí señores!